Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de este ciclo de entrevista que hemos denominado Nexos, producido por Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión hemos decidido conocer una de las organizaciones de los movimientos que existen en la ciudad de Río Cuarto, con implicancia también en la región, desde su trabajo que realizan. Estamos hablando concretamente de la Asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos y para conocer en profundidad nos acompaña Martín Sosa, quien es uno de los integrantes de esta asamblea. ¿Qué tal Martín? Gracias por venir. ¿Qué tal? No, por favor, gracias a ustedes por haberme invitado. La Asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos por momentos ha tenido en los últimos años momentos de mucha visibilidad, distancia de mucha visibilidad, pero se han mantenido sistemáticamente con diferentes actividades. Comentanos cómo se forma la Asamblea y quiénes las integran. Bueno, sí, la formación de la Asamblea es previo a mi instancia de participación. Yo ingreso más o menos en el año 2011 y la Asamblea más o menos se empieza a conformar en el año 2009, 2010, con algunos vecinos preocupados por las aplicaciones de agroquímicos, de los productos fitosanitarios alrededor de las ciudades, con el consecuente impacto en la salud. Hemos estado viviendo problemas de alergia, problemas de la piel, casos de cáncer cada vez más elevados en diferentes vecinos y vecinas de la ciudad. Y a raíz de eso, vecinos y vecinas deciden juntarse, empezar a discutir estas cuestiones y ahí se empieza a formar la Asamblea. Y bueno, yo ingreso y concretamente, digamos, el pie más fuerte que tuvimos, digamos, en ese lapso del 2011-2012 fue esta discusión, ¿no es cierto?, de las aplicaciones, el tema de las distancias fijadas por leyes, ¿no es cierto?, que existen en referencia a eso y concretamente el tema de la instalación de una planta de Monsanto que se iba a instalar acá en Río Cuarto, que nos ayudó mucho también el contexto que en ese momento también estaba en disputa la instalación de esa planta grande en Malvinas, Argentina, ¿sí?, donde también una asamblea muy grande, muy parecida a la nuestra, con más, digamos, cuestión de lucha ahí porque era una planta muy grande, los vecinos lo estaban sufriendo mucho también, todo lo que tiene que ver con las aplicaciones de los fitosanitarios y, bueno, fue todo ese contexto que nos dio a poder trabajar fuertemente la nueva instalación de Monsanto acá en Río Cuarto. Ya vamos a profundizar sobre esta lucha que fue un hito, la verdad, en la historia de la ciudad, en la historia reciente por lo menos. Martín, decías, vecinos y vecinas integran la asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos, también vecinos que militan o que tienen participación en diferentes organizaciones, ¿qué tipo de organización es? Sí, por ejemplo, Ágora, un compañero de Ágora, Nico Forlani, él siempre, también está incluso yo creo que antes de mi participación, después del libero comunitario de Wichan Rankin, la compañera Geraldine, también participa, y bueno, también otra en ese momento, en su momento también la CTA, a través de Lucía de Carlos, bueno, varios compañeros y compañeras de distintas organizaciones, distintos espacios socioterritoriales que han acompañado a la asamblea. ¿Esto ha fortalecido el espacio de la asamblea? Sí, totalmente, siempre ha sido un espacio muy plural, digamos, y siempre muy abierto, ¿no es cierto? No para nada cerrado, siempre invitamos, incluso diariamente cuando nos reunimos en la asamblea, lo largamos, sobre todo por las redes sociales como el Facebook, las instancias de participación son abiertas, las asambleas pueden asistir a aquellas personas que están interesadas en la temática. Y más allá de este anclaje de quienes integran la asamblea, ¿con qué otras instituciones, organizaciones se vinculan y se han vinculado en diferentes actividades? Sí, instituciones, por ejemplo, hablando de los colegios, en los colegios hemos tenido participación, hay compañeros que han ido, han dado charlas, han podido charlar con los diferentes cursos de algunas instituciones secundarias, en la universidad misma también, en su momento también Libres del Sur, me olvidaba, participaba en la asamblea, cuando se decide también que el superior se despida en referencia a la instalación de la planta de Monsanto acá en Río Cuarto, también, de modo siempre vinculándonos con las diferentes instituciones. Claro. Martín, también consultarte acerca de cuál es el objetivo de la asamblea, si bien existe o no existe explícitamente, pero cómo podrías resumirlo al objetivo y a la esencia de la asamblea. Básicamente, en la asamblea el objetivo que tiene es poder garantizar la vida, la biodiversidad, eso, digamos, es la vida y la biodiversidad, lo más importante, manteniendo la biodiversidad, manteniendo, tratando que la, este, un tratamiento armónico, ¿no es cierto?, con el medio ambiente, con la tierra, entre nosotros mismos podemos garantizar esto, digamos. Básicamente eso, nosotros buscamos la forma en que se siga produciendo, ¿no?, verduras y frutas, pero sin la necesidad de poder aplicar los fitosanitarios, estos productos tan tóxicos para la salud, ya sea tratando de buscar algunos recursos naturales, ¿no es cierto?, algunos preparados naturales que se utilizan en el caso de alguna plaga, alguna cuestión de esas, y tratando también, basándose sobre todo fuertemente en un paradigma que es la agroecología, ¿sí? Claro, claro. Que esto, digamos, vendría a reemplazar el modelo vigente actual del monocultivo, tratando de asociar los distintos tipos de cultivos, hacerlo biodiverso. Martín, bueno, he hecho esta introducción, te invitamos a hacer la primera pausa de este programa y ya vamos a profundizar algunos temas que ya nos adelantaste en esta charla. Hacemos la primera tanda de este nexo en diálogo con Martín Sosa, integrante de la Asamblea Río Cuartos y Neurotóxicos. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo en diálogo con Martín Sosa, integrante de la Asamblea Río Cuartos y Neurotóxicos. Martín, en el primer bloque nos comentabas y lo mencionábamos al inicio, el caso Monsanto, la negación a la instalación de una planta por parte de la multinacional aquí en la ciudad de Río Cuartos, quizás haya sido una lucha emblema en la ciudad y también de mucha visibilidad por parte de la Asamblea de Río Cuartos y Neurotóxicos. ¿Qué reflexión te merece? ¿Qué recuerdos? ¿Qué importancia tuvo esta lucha? Sí, la verdad que fue un momento épico, por así decirlo. Fue yo creo que también el momento de mayor auge de la Asamblea. Y bueno, se me vieron a la cabeza un montón de imágenes. Fue un ir y venir constante, reuniones, asambleas incluso, que nosotros venimos haciendo frecuentemente por ahí una vez cada dos semanas. En ese momento, si había que juntarse en el día, nos juntábamos en el día para ver de qué manera presionar, ¿no? ¿Cierto? Uno busca el diálogo. Nosotros buscamos en primera instancia siempre el diálogo con el municipio. Entonces, teníamos reuniones con secretario de gobierno, con el encargado de comercio e industria, ¿no es cierto? Con el mismo intendente en ese momento, Jure, que nos costó un poquito, nos costó bastante, digamos, que nos recibiera. Incluso eso costó una intervención en la municipalidad, porque no nos recibía. Tuvimos que hacer una movilización y una manifestación enfrente del municipio, porque también siempre hay fotos dando vueltas en el Facebook, no sé. Esas quedan ahí, han sido históricas, digamos, porque fue una manifestación importante con un fuerte apoyo, hubo murga. Fue muy... También de esto, de lo cultural, lo artístico. Repartíamos plantines, el vivero comunitario nos aportó plantas nativas. Fue un momento lindo, porque también, digamos, es una manifestación, obviamente, por una cuestión negativa, ¿no es cierto?, para la salud de las personas, el tema de la instalación de Monsanto. Pero lo que haríamos también es cuestión propositiva, tratando de implantar, digamos, a las diferentes personas la defensa del bosque nativo, la importancia de un ambiente sano. Contextualizar ese hecho puntual, en definitiva. Fue ahí, entonces nos termina recibiendo el intendente, después dialogamos, duro, duro, la verdad, porque no fue la última instancia, ¿no es cierto?, eso fue llegar a hablar con el intendente, poder ponerlo en la agenda del municipio, y bueno, y que lo hablaron adentro. Después, movidas de prensa grandes, también llamar a los medios, intervenir en los medios cuando iban a visitar a la planta, a la previa planta antes de abrir de Monsanto, que inicialmente era Foxy, bueno, hubo también una manganeta ilegal, un artilugio legal para, en su momento, camuflar a Monsanto a través de una tercera, que era Foxy, ¿sí? Sí, pero una habilidad también por parte de la asamblea de poder detectar eso. Sí, la verdad que teníamos compañeros que estaban todo el tiempo ahí buscando de acá información, de acá información de allá, porque a veces esa información está tan bajo alfombra que es re difícil de acceder. Y fue a Tarcabos también, ¿no es cierto? Y de esa manera se fue desenmascarando la verdadera intención, digamos, de la instalación de... El no a Monsanto acá en Río Cuarto, ¿considerás que influyó en el no a Monsanto en Malvinas, Argentina, con una planta que, como decías, con unas dimensiones muy superior y con unas actividades previstas muy superior a la de aquí? Yo creo que ese retroalimento. Claro. Fue un poco de lo de acá, lo de allá, y a lo mejor también lo de allá, un poco también lo de acá. ¿Había contacto con la asamblea de Malvinas? Había contacto, nosotros participamos también de las uniones de asambleas ciudadanas, de las cuales también participaba la asamblea de autoconvocados de allá de Malvinas y otras organizaciones que también participaban del bloqueo a la planta. Y siempre manteníamos contacto, siempre estábamos ahí, lo que haga falta. Nosotros incluso hemos ido un par de veces en el momento del acampe, ¿no es cierto? Compañeros también han quedado un par de días ahí. Y aportamos también alimento, bueno, una red de ayuda, digamos, de colaboración también con eso. Bueno, es como te decía, entonces como que el municipio del No Monsanto acá en Río Cuarto tiene que ver todo con una manifestación social allá en Malvinas, Argentina. Y tal vez también, como vos decís, lo del no definitivo a la instalación de la planta en Malvinas de Argentina, un poco se puede haber apoyado en el rechazo de la planta acá en Río Cuarto. Martín, también avanzando un poco en el desarrollo de la asamblea, uno ve que también desde la concepción general han avanzado desde esa negación o plantear lo que no querían a cuestiones propositivas como la experiencia esta de Río Cuarto Agroecológico. ¿Por qué consideras que se da esto? Sí, bueno, lo veíamos necesario. Porque a veces, viste, se quedan las cuestiones del rechazo, de las, digamos, uno se pone en la vereda del frente de algo, pero también tiene que, de cierta manera, mostrar qué otra cosa se puede hacer en vez de esto, ¿no es cierto?, de lo que hay. Bueno, y es así como yo te mencionaba en un momento el paradigma de la agroecología, lo volcamos a través de un proyecto que nos apoyamos en una ordenanza que existe de la ampliación del eje urbano y incluso uno de los artículos que viene establecido que en tantos años, no me acuerdo si bien en 20 años, Río Cuarto, paulatinamente, tenía que reducir los niveles de aplicación, incluso ampliar las zonas de aplicación, los límites, ¿no? Y, bueno, nos apoyamos en eso y generamos un proyecto de ordenanza, digamos, donde estipula los plazos, donde también viene introduciendo organismo encargado de, un organismo de contralor, ¿no?, entre el municipio y el productor agropecuario, que lo ayude también a través de incentivos, también de excepciones de impuestos, ayudarle en talleres de formación en agroecología, bueno, de poder, digamos, que no quede una cuestión que no se puede hacer o muy difícil, no, no, por el contrario, tratar de que las cosas son posibles de hacer, digamos. Martín, ya vamos a estar profundizando algunas cuestiones de esta propuesta, Río Cuarto Agroecológico, te invitamos a hacer la última pausa ahora. Hacemos la última tanda de este Nexos, en diálogo con Martín Sosa, integrante de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos. Ya volvemos. Último bloque de esta edición de Nexos, en diálogo con Martín Sosa, integrante de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos. Bueno, Martín, estábamos hablando de este paso hacia lo propositivo por parte de la Asamblea, de este proyecto que mencionabas de Río Cuarto Agroecológico, un proyecto de ordenanza aprobada. ¿Qué otro tipo de actividades realizan? Pienso en charlas, conferencias, relacionados con este tema de una proposición de un Río Cuarto Agroecológico. Sí, bueno, como te decía también al comienzo, creo que en el primer bloque, que era de las visitas a los colegios, por ahí algunos docentes nos invitan a que demos alguna charla, algún comentario sobre la ecología, o también contarles la experiencia de la Asamblea, esta forma de grupo de personas que se juntan a tratar de cambiar un poco de la realidad, un poco de lo que está pasando con lo que es el campo, no, esto que se le dice el campo. Digamos, tratar de eso, digamos, nos dan la posibilidad de poder participar. Y también, vamos generalmente, como también te decía, en el caso de la intervención en el municipio, que repartimos plantines, solemos ir a las plazas también a estar ahí, a repartir plantines, para huertas, tratamos de hacer huertas urbanas, ¿no? Por ahí las personas que tienen ganas de tener una plantita de tomate, una plantita de lechuga, o alguna planta, digamos, de estación, la posibilidad es de que la Asamblea se la pueda dar, de paso poder también dialogar con el vecino y el vecino de Río Cuarto que esté pasando, para que sepa, digamos, lo que estamos haciendo, que sepa cuáles son los objetivos de la Asamblea. ¿Existen productores agroecológicos en Río Cuarto y en la región? Sí, tenemos un amigo también muy cercano ahí de la Asamblea, si bien por ahí no participa concretamente en las reuniones de la Asamblea, pero siempre está ahí, porque le dedica todo su tiempo a su quinta, que es el Willy. El Willy es una persona increíble de acá de Río Cuarto. que está por la Ruta 36 de Córdoba. Tiene una quinta hermosa, él hace agricultura orgánica, biodinámica, que también es otra de las variantes, digamos, de forma de agricultura, ¿no es cierto? Muy cercana a la agroecología, pero que tiene que ver también con un tratamiento armónico del sistema solar, todo eso. Así que es muy cercano, como te digo, y es una persona que también en el momento que la hemos invitado a que exponga, digamos, su modo de producir, también ha estado presente, nos ha capacitado a nosotros mismos, ¿no? Que por ahí somos más bichos de ciudad, por así decirlo, no estamos tanto en contacto con la tierra, pero lamentablemente nos gustaría, pero a veces hace tan difícil conseguir una porción de tierra para poder sembrar, para poder aplicar lo que nosotros queremos mostrar. Así que el Willy siempre está ahí presente, así que es un gran amigo también, compañero ahí del asamblea. Claro. Martín, también se comenta que el actual modelo de producción, no es que se comenta, es cierto que posee un entramado muy fuerte en cuanto a la importancia económica, en importancia en cuanto a mano de obra, no directamente en el campo quizás tanto, pero sí en lo que es el complejo mecánico, metalmecánico de maquinarias agrícolas. ¿Cómo se hace para desentramar eso? ¿Cuáles pueden ser los pasos? ¿O qué mención se hace en referencia a esta situación para desilvanar y avanzar hacia un modelo de agroecología más intensivo, más masivo, si se quiere? Sí, sí. Bueno, como te digo, no se plantea tampoco una deconstrucción en términos de la tecnología vigente, ¿no? Uno tranquilamente puede manejar un tractor, como el de hoy en día, pero en un campo agroecológico, ¿no es cierto? Puedo hasta manejar, digámoslo así, un mosquito, pero en vez de rociarlo con productos fitosanitarios, tóxicos para la salud, poder generar algún cóctel natural, digamos, con resina de algún árbol, con ajo, preparados con ajo. Hay varios preparados naturales que se pueden hacer para aplicar. Y también asociaciones de cultivo, eso sobre todo, ¿no? Nosotros, el sistema vigente actual es un sistema basado en el monocultivo. Esta famosa rotación que dicen, generalmente, ¿qué? Soja, maíz, maíz, soja, soja, maíz, nada más que eso. Tenemos tierra muy rica y lamentablemente, si seguimos con este sistema vigente, no vamos a quedar sin la tierra y también sin las personas, porque lamentablemente estamos viendo más casos, no son casos de casos de cáncer tan elevados, incluso dentro de la ciudad misma, porque sabemos que eran de estos cócteles, que muchos están prohibidos, se siguen aplicando y se difunden en el centro de la ciudad misma también, no solamente que están en la periferia, donde más afectados están, pero también se difunden en la ciudad por temperatura, por los vientos, la deriva en sí, ¿no es cierto? Así que bueno. Y lo fundamental también, mostrar experiencia como la que decías de Willy, que es posible. Sí, me olvidaba también acá un docente de la Facultad de Agronomía Veterinaria, el Pita, el Claudio Sarmiento. Claudio Sarmiento, sí. Él también, también un cercano de la asamblea, un amigo, y que hace poco también estuvo participando en una charla del libro Córdoba Respira Lucha, y es de que también la presentamos desde la asamblea, ¿sí? De Leonardo Rossi. Él participó y él también incluso ha tenido esta cuestión de la economía, del rindes, del campo, ha presentado números a través de un campito que él tiene en su casa, agroecológico, presentando los rindes en cuanto a kilos de verdura, en determinado tiempo, cuánto consumo de agua, bueno, él ha hecho todo un balance de eso y verdaderamente los números son formidables, más allá de esta discusión, no queremos caer en una cuestión netamente economicista, ¿no? Pero si nos tiran por ese lado, están los datos concretos que es posible también. Claro, uno de los mitos presupuestos es que sin químicos el rendimiento no sería el mismo que sin los mitos. Muchas veces escuchamos eso, sí. Claro, así es. Por último, Martín, te consultamos qué modalidad de trabajo tiene la asamblea, nos mencionabas de reuniones cada 15 días, horario, eso se debate, o quien esté interesado en acercarse, conocer más y participar, ¿cómo puede hacerlo? Sí, bueno, las reuniones, como vos decís, son cada 15 días, salvo que alguna eventualidad, ¿no es cierto? Son cada 15 días, los días viernes a las 6 de la tarde y nos estábamos juntos en la Biblioteca Marino Moreno, ¿sí? Incluso a veces si los días están lindos nos vamos a alguna plaza, la plaza que nos estamos reuniendo también es la plaza Cabrera, no recuerdo el nombre, pero es la que está en la Cabrera y el registro civil. Claro. En esa plaza también nos sabemos cómo están, los días lindos, ahora que viene el veranero, el sol, está más lindo para juntarse en lugares abiertos. Y bueno, están invitados, como digo, siempre son abiertas, todas las personas que quieran llegarse, y bueno, nos pueden contactar por vía Facebook, ¿sí? A la Asamblea Río Cuarto Sin Neuro Tóxico, tenemos la página. Está muy activo eso. Sí, 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 todo el tiempo. Y la compañera, bueno, Gerald está siempre ahí. Claro. Cuando publican algún mensaje, o algo, siempre atenta, siempre activa la página. Ese es nuestro medio de comunicación, sobre todo. Claro. Martín, muchísimas gracias por llegarte a los estudios Unirrio TV y seguiremos con atención todas las actividades. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Así llegamos al final de este nexo en diálogo con Martín Sosa, integrante de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos. Nosotros llegamos al final recordando que este ciclo se emite de lunes a viernes a las 18 horas por Unirrio TV, la señal de la Universidad Pública. Muchas gracias. Impeens a la saga de la Universidad Pública. Junts Tim Agrotóxicos. ¡Gracias!